Tenemos Asamblea Provincial y Congreso de Setera. Esta Asamblea Provincial tiene que ver con la situación nacional, pero también con la situación provincial. Nosotros estamos atravesando un momento bastante complicado porque se niega el Gobierno Nacional a la reapertura de la paritaria salarial. Nosotros hemos pedido la reapertura de la paritaria salarial porque consideramos que a raíz de la devaluación, los tarifazos, la inflación que estamos viviendo, es lógica una reapertura de la paritaria. El Gobierno Nacional no solo se ha negado a la reapertura de la paritaria, sino también ha avanzado en otras cuestiones que son muy preocupantes, como, por ejemplo, el programa de formación docente en servicio. Nosotros veníamos teniendo un programa de formación de capacitación docente gratuita y en ejercicio que estaba a cargo del Estado Nacional, con financiamiento del Estado Nacional, y eso es también a raíz de un acuerdo paritario. En la última reunión a nivel nacional, el Ministro de Educación de la Nación ha dicho que este programa no va a continuar, es decir, ya anunció el incumplimiento de un acuerdo paritario. ¿Cuáles fueron los motivos que dio el Ministro Esteban Bullrich para cortar ese programa? Motivos presupuestarios, los mismos motivos de crime, todos habrán visto, por ejemplo, para dejar de enviar libros a las escuelas, que es algo también que ha anunciado. Y además, todos los programas nacionales que venían a las escuelas, el programa de actividades infantiles, actividades juveniles, todos estos programas que fueron derivados a las provincias, tampoco se está recibiendo los aportes para sostener estos programas. Entonces, nosotros pedimos una reunión paritaria, la Cetera pidió una reunión, hubo una reunión en la que también participó el Ministro de Trabajo, y en esa reunión manifestaron el cierre de la paritaria, la decisión de la no apertura de la paritaria, entonces eso motiva que Cetera convoque a un Congreso Nacional, que se va a realizar el día miércoles de la semana que viene. Previo a ese Congreso, como los congresales de Cetera, vamos a los congresos con un mandato de las asambleas de nuestras entidades, nosotros el día martes vamos a tener nuestra asamblea provincial, donde además de dar mandato para la asamblea de Cetera, vamos a hablar también de la situación provincial, que es similar en el sentido de que nosotros estamos pidiendo la reapertura de la paritaria. Y otra preocupación que tenemos es la cuestión jubilatoria, porque esta ley de blanqueo, esta ley de reforma jubilatoria a nivel nacional, trae también una cláusula que es de armonización de las cajas provinciales con las condiciones nacionales. Eso a nosotros nos genera una gran preocupación porque nosotros en Santa Fe tenemos nuestra propia caja de jubilaciones que hemos defendido, que no se la pudieron llevar de Santa Fe en los 90 por la lucha de los trabajadores de Santa Fe, y ahora volvemos al escenario del pedido de armonización de intervención sobre la caja provincial. Todas estas cuestiones se van a debatir en nuestra asamblea departamental provincial para tener un mandato para llevar al Congreso de Cetera del día miércoles. ¿Puede llegar a haber alguna medida de fuerza, tanto provincial como nacional? Sí, sí, puede ser. Es un escenario de conflicto. Y bueno, los compañeros, nosotros todas las medidas que hacemos se votan en las escuelas y se hacen en unidad. Además, en este momento, la unidad es una de las cuestiones más importantes, generar la máxima unidad con los compañeros docentes de todo el país para poder defender nuestros logros, nuestros derechos ante esto. Así que lo va a decidir, lo va a moccionar la asamblea y lo van a decidir los docentes que llevaremos su mandato al Congreso de Cetera. Pero sí es muy probable que entremos en un escenario de conflicto.